hey bienvenidos a mi canal soy miyano san y hoy empezamos con neko monogatari kuro vamos a ver cómo sigue este anime ya saben cómo hacer el formato del canal el anime acá transparente sino por tema de copa rey los títulos en verlo para leer y la versión que miro yo dura 26 4 segundos ustedes tienen otra versión cura más o menos sólo lo sincronizan y ya está y nada ya saben que se quieren salud me lo pueden pedir en los comentarios como están en gris hayamos notario regalurre 0 sao goto haikul chino y vio maho kago mahogakuen kanoyo shokubeki file for cualquiera que esté viendo y los saludos para este episodio son para lube de gileta youtube barajara x hacker palo martínez coming senpai pablo sánchez carlos avala marco los marco lópez arraja miguel dexter benjex de fran luis negrita de tarwe 23 edward jones kevin celis de comorichan caro usó antonio corales matias tirado nicolai johan m goaster lolisis live y arno rutia campeón salud y espero que disfruten este episodio así que nada vamos a ver cómo comienza neko monogatari que son cuatro episodios y nada así empezamos en 3 2 1 y ya eso es muy fuerte un vampiro me atacó sí por shinobu ok sí serpiente gato vampiro ahí están esto es la parte de senyo ahara con su opening hachikuji el caracol bueno por lo menos parece que vamos va a ser un resumen esta parte caminación majala y la chica mono kanbaru koyomi koyomi es shi 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 shengoku con la serpiente el gato de hanekawa que buena forma de terminarlo con él no lo sé todo no lo sé nada neko monotari kuro así que va a ir de hanekawa obviamente no esta temporada sería como ovas por así decirlo su hiki no? sí su hiki sí porque sabe que en un futuro la vas a besar acá cuando tenía el pelo largo antes de que se lo corte no? sí cuando su hiki tenía el pelo largo antes de que se lo corte y tenga el cortonguito de ahora porque todos terminan con cortongo opening opening de hanekawa o de quien será? una guitarra bueno el primer opening lento que tenemos no? todo lo demás eran más o muy kawaii o muy rápidos muy no sé muy no sé es el primer balada que tenemos no? neko monotari kuro ¿cómo es blanco en japonés? oscuro es negro obviamente pero blanco ¿cómo es? porque siento que es tan sencillo pero no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo perfect slumber parece una canción de ending o sea una despedida no puedo comparar este ending o sea este ya le digo ending este opening de hanekawa con el anterior opening de hanekawa que para mi es el mejor que tuvo hasta ahora monotari series familia su pasa ¿dónde está mi Karen con pelo largo? estamos viendo el payado como cuando veamos la película vamos a ver el pasado lo malo de ver cosas del pasado es que ya sabemos que esa persona se salvan o que pasan o que alguien no va a morir o alguien o cosas así porque ya vimos el futuro y ya sabemos que está o está bien o no sé a menos que sean personajes nuevos nuevos que no sabemos nada que pueden morir el resto es como bueno ya sabemos que están en el futuro y ya sabemos como están o como están con sus poderes en el futuro así que ya sabemos que que no les puede pasar y que si les puede pasar ¿por qué le preguntan el amor a ella y no a Karen? bueno Karen no, si Karen es más agresiva no creo que sepa del amor o sí ¿va? ¿tiene novio? no sé señorita H Hanecagua rescusador y terminó con Senyoahara ¿de qué raro ahora que está hablando así? aunque siempre hablo bien de Hanecagua pero igual hay Rosukasawa alguna vez vamos a ver los novios de ellas dos ¿qué excusa es esa de por alguna razón? dame algo me parece muy vaga la forma de explicarse no estoy dudando de que está enamorada sino la forma como lo explicó fue muy rara la forma de explicarse la forma de explicarse si puede ser yo no puedo creer que su hiki la chica que vemos que vimos en Nisemonotari todo el tiempo intentando matar a Ragi y que es inmortal ay por dios esa cara y que siempre está enojada y que nos puede matar hablando de amor tan tranquilamente me parece muy, muy raro o es porque vimos más tiempo hablando a Karen pero no sé me parece muy raro verla hablando tan normalmente no puedo creer que una chica de 13 años le está dando clases de amor a su hermano de 18 deberían ser al revés los papeles pero bueno y hasta ahí no más porque un chico de 18 tampoco es que tiene tanta experiencia de amor al menos que sea un súper experto pero ahí no más terminología nunca pensé que escuchar esa palabra al lado de la ciba mira son las manos que aparecieron en el opening de Hanekawa con el mismo movimiento encima no no si no tiene nada que ver si te gusta o no que tengas más ganas de hacerlo porque es la chica que te gusta es otra cosa pero las ganas las vas a tener no dudó un puto segundo no dudó otro puto segundo si mal se la estás por arrancar yo no puedo decir nada o sea me encanta Karen esperen me encanta Karen ¿por qué todas las cosas las hace con su hiki? ¿por qué no las hace con Karen? o sea con Karen fue el mejor capítulo 8 pero ¿por qué no las hace con Karen? la besó le tocó los pechos ¿por qué no hace eso con Karen? con Karen a Karen seguramente no le molestaría una gran escena de que da igual si te gusta o no le vas a tocar los pechos igual o ¿se la tiró? ¿dijo eso? puede ser no entendí la mitad pero puede ser indiscriminadamente el enzima tocó indiscriminadamente sin dudar un puto segundo ni lo movió ¿no? con el golpe ¿esas relaciones a Tengen Topa o a Hashimeno Hippo? ah pero después con Sen Yuwa Jara no me enamoré porque es la chica perfecta mentira le salvaste o sea le ayudó y él se enamoró o sea que ella se enamora de él está bien pero de él se enamoró de Sen Yuwa Jara nunca entendí por qué bueno bueno si entendí pero no sé seguramente Sen Yuwa Jara lo ama más de lo que él la ama a ella eso no es normal eso no es normal eso no es normal pero Karen tal vez sí o por lo menos la Karen del futuro no está Karen pero la del futuro seguramente sí se deja hasta lo sabía ella ¿por qué necesito una revista? ¿no tenés imaginación Koyomi? y no podés expiar a tus compañeras la verdad que a uno las conoce en la actual Araragi no necesita eso porque primero tiene a Sen Yuwa Jara y si no ni siquiera tampoco necesita revista porque puede ver a Karen puede ver a Sengoku puede ver a Kanbaru o sea tiene muchas ¿y por qué hay agua? que asco 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 igual la amo porque tiene pelo largo acá gracias por no por tener el pelo largo 42.000 kilómetros corrió pero recorrió una ciudad Tera wow ven Karen es la mejor se desvista delante de Araragi es bonita tiene pelo largo muy bonito mira esa colita tan preciosa y hablo de su colita del pelo no de la otra cuando tenía el pelo largo no creo creo que así no funciona pero entiendo lo que dice o sea puede ser a lo que se refiere ella es que no creo pero creo que se refiere a lo de tener experiencias con esas personas y esta experiencia de vida por eso dijo lo de tener hijos porque no creo que la mayoría de la gente a priori quiera tener hijos no es lo primero que pensás me imagino que se refiere a eso no a experiencias de vida cuando era perfecta o sea cuando creíamos perfecta y no había ningún fallo hasta que descubrimos los de la golden week y bueno que está por pasar ahora ah eso cuando le pegaba a los padres no si black oscuro está frustrado sexualmente le decía eso no re triste que tu compañía te diga eso porque de la nada vino encima intentó levantar yo ahí dejaría hablar a una persona así es como por qué o por lo menos por el día le dejaría hablar si una es un fénix y otra es superman y pensar que en este momento Senyohahara está toda pesada buscando cómo solucionar su problema y al mismo tiempo Kanbaru está con la mano y matando compañeros y Sengoku siendo atrapada por una serpiente y Suhiki debe estar por ahí caminando Suhiki Hachikushi que lío su familia bueno su familia no o sea son o sea lo cuidan la esposa del esposo de la primera esposa de la primera mujer o algo así era no sé cómo llegó eso no 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 había una forma no sé que eso ya con sus abuelos algo así o un tío un tío tía no había no tenía que irse con la pareja de la pareja de la pareja de la pareja tiene un golpe en la cara te está diciendo que no tiene familia y se siente muy mal cada vez que hable de su familia 2 más 2 2 más 2 aquí obviamente le robaron que también puede ser ¿no? y que también o sea que tenga trauma de familia al mismo tiempo no sé se golpeó pero bueno pero bueno tú 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 Sí Sí, la verdad sí Tiene sentido O sea, tiene sentido, sí Porque Acá no es por ser maltratado O sea, tiene puta razón Da igual si tiene 40 o si tiene la misma edad A muchas personas no les gusta Que otra persona más inteligente Se los resfriegue en la cara O por lo menos De migre ¿Cómo se dice? De migre, de nigre, eso Que una persona O sea, una personalista empiece a hablar de algo Que sepa, y vos no sabés hacerlo Y quedás como tonto, o sea Te enoja, obviamente Pero eso no justifica que golpees Solo digo que entiendo Lo que dijo de De que Tener ganas de golpearle Eso tiene sentido ¿Por qué le va a pedir los pechos? Estoy segura que le pediría Lo de los pechos La otra quedó como ¿Qué? Solo dice Ah, pobrecita No, a verdad Que no es ese tipo de chicos Es un aprovechador Y tiene razón Ella le dijo ¿Te doy un favor? Y sí No me voy a olvidar de eso Que te muestres las bragas Pobre Hanikawa La frustración Que debe ser aguantar A Araragi Cuando se pone así Y no está calmada No, ya es aprovecharse Eso suena muy feo Vayamos a un lugar Donde podemos estar más tranquilos Precisamente Justamente Lo que tenemos acá al lado Un hotel Al matorral Sucio Asqueroso Llevalo a una habitación De un hotel Hijo de puta Comer con los ojos ¿Cómo nos va? Matorrales Asqueroso Sucio Depravado Ah, la sangre Entonces su plan Es lamerla Para curarla Entonces Bueno Bueno Yo Le hubieras insistido Para lamerla Pero bueno Pero bueno Con un poco de sangre Ya le curo Bueno Lo único bueno De ese tipo de familias Es que Cuando te quieras ir O cuando te quieras despegar O algo así Puedes hacerlo súper fácil Porque literalmente No No te quieren No es que te van a retener o algo Te puedes ir O desaparecer un día Y no volver Y no les va a importar Y terminó Wow Y el ending Bueno en el siguiente episodio Y nada Si les gustó denle like Comenten Suscríbanse Pueden saber Alguna reacción de anime Esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Matane Y nos vemos en el siguiente episodio